ya me regañaron que porque ya no subo nada es que estoy en una etapa de mi vida no, de aquí de donde estoy que pues como que ya todo se me hace muy normal y luego se me olvida que pues es normal para mi porque lo estoy viviendo pero pues no, la verdad es que no es normal así que este videito es para enseñarles el caminito de caminata a donde vivo bueno, por acá el bosque coches que vienen de Triun por allá es donde camino, pues no todos los días pero trato con esta vista uno de los muchos camioncitos tradicionales hindús que ah como pitan, padrísimo hoy no hay monitos, pero a veces hay monitos ahí y bueno, continuamos con el recorrido eso que ven ahí donde están ese par de huevones es una parada de transporte público al pedo porque aquí no pasa el transporte público ah mira, ese es un camión de gas son unos tanquecitos de gas chiquitos así los tienen en las casas ven como todos los camioncitos están decorados y ese camino va para Maglodgang este es un puestito de frutas y verduras pasele, pasele marchanta esta es la entrada a un centro de meditación que se llama Tuchita en otro viaje, en otros post creo que ya se los enseñé aquí unos tibetanos tomando Shai ese camino también va para Maglodgang miren, otro camioncito los tuk-tuks y por aquí camino yo para llegar a mi casa aquí ya es Daramkot que es donde vivo lo que está bonito de Daramkot es que casi no hay coches hay motos ahorita van a ver ya que lleguemos a la parte donde dejan de pasar coches un señor tocando el sitar creo que sí traigo para darle nunca traigo pero creo que ahí sí traigo ahí sí traigo un pequeño parquecito en construcción allá arriba ahora sí hasta aquí llegan los coches ese es el último parking y aquí pura motito y caminatita cosa que es muy buena porque la verdad bueno en otros videos creo que ya les he enseñado el tráfico que se hace en las ciudades porque las calles pues aquí están en las montañas el tráfico está muy pesado pero aquí ahora sí empieza Daramkot el Oxxo el Oxxo la tiendita los turistas los locales las señoras albañiles porque aquí hay señoras albañiles ay huele a chay que rico huele a chay y esto es todos los días estas banderas son como como si fueran las de morena se cuenta es que acaba de haber elecciones el domingo pasado también una vez aquí en este terraplén había una boda todo el pueblo vino aquí huele a incienso no 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 Allá está mi casa, ese es mi cuarto, ah no es cierto, ese de allá, esa ventana, ese es mi cuarto. Todos esos me voy a comprar, todos, no llevo a nadie, a nadie, de nada, que llegamos.